Por ese nene que nació, salimos aquí a las 3 de la mañana. Cuando llegamos al hospital, el doctor hacía análisis, después dice que no, para volver primero a la casa, para ir más tarde a las 7. Pero la chica no quería, dice que con ese dolor no podría volver más. Entonces quedamos ahí, después a las 6 de la mañana, el dolor aumentó más. El doctor llamó a la chica, le hizo más otra consulta, después de otra consulta el doctor dice que en ese momento debemos hacer cesárea. Después pasó 45 minutos, el doctor terminó cesárea, y anunció que no, pasó bien, pero el niño tenía algunos problemas de respiración porque el tiempo de nacimiento pasó más. Porque hace ya 42 días de... De dos semanas. Después mette el oxígeno, después de unos minutos, el doctor nos llamó a la chica, el bebé, también la mamá, está bien.